Un día, un día Jesús Un día, un día Señor Un día, un día Jesús Un día, un día, un día Señor Un día, un día, un día Señor Un día, un día, un día, un día 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 ¡Gostará que dan, Señor, la voz y sucesión! ¡Abra, abra, te agradezco! ¡Ven de chorar y adorar! ¡Gostará que dan, Señor, la voz y sucesión! ¡Gostará que dan, Señor, la voz y sucesión!